Acompáñenme un día en esta nueva etapa de mi vida con más responsabilidades y más vieja, no mentira, nos levantamos Mi cama es mi lugar feliz porque me gusta dormir, no mentira Últimamente he estado viendo que siempre tratan de echarme la culpa de todo, no sé por qué El huevo está caro, las gallinas de Albertina no quieren poner, el dólar se acabó, la Albertina se lo agarró todo No se apoya un deportista, culpa de Albertina, hay alguien hermosa con un talento increíble La competencia de Albertina El sol sale para todos, todos los días Y si hoy por hoy nos va mejor que antes es porque yo me lo he buscado por mucho tiempo, esto no es de la noche a la mañana Y es gracias, gracias a toda esa gente maravillosa que ha decidido hacer mi contenido, parte de su día a día Y si tú eres una persona envidiosa que no le gustan los logros de los demás, pues tendrás que quesor, quesorportar Y para los que dicen que yo nunca me arreglo, sí me arreglo cuando voy a algún lado Y aquí ya casi estamos listas, bien producidas, no mentira, hoy me van a acompañar a ir a la construcción Y siempre que vengo aquí me pongo a llorar En mi familia somos muchos, somos más de 10 integrantes Y eso sin salchipapos, sin los perrijos, sin los gatijos, con eso llegamos a 15 Ver que esto se está haciendo realidad, de verdad llena mi corazoncito Y perdón, ay no, de nuevo voy a llorar Nosotros cocinamos en el piso, pues sí, este mesón siempre ha sido uno de nuestros sueños Hemos ido pausando, reanudando, pero miren, aquí abajo van a ir los roperos Ay, ya me imagino cocinando aquí Y mis maestros me han dicho, faltan pastinas Albertina, así que nos hemos ido en Motomami una corcidita Como las pastinas no son tan pesadas, pues en Motomami nos lo llevamos Aprovechando que hemos ido a la calle, hemos comprado estos postres y se agarra ahorita para los maestros ¿Saben quién es el maestro de la construcción? Mi papá Y aquí ya se los estoy alistando y hemos traído carnecita más para cocinar, quesito Y cuando he llegado a casa ya estaba cocinando mi hermana Ven el increíble equipo que yo tengo, sin mi familia yo no sería Albertina Ellos son mi equipo de ideas, mi equipo de producción Yo solo soy la cara bonita para los videos, no mentira, la cara fea Después me encargo de darles comidita y amor a mis perrijos Me descambio y me pongo a ordenar las cosas Mi peor enemigo es el polvo y el viento, porque ensucia todo en un ratito Nos ponemos a chafar con agüita el piso para que cuando barramos no se levante mucho el polvo Y por aquí ya casi estamos terminando de barrer, nos ponemos a ordenar nuestro mesoncito de belleza Todo esto en un día se llena así lleno de polvo Aquí ya estamos escogiendo la basura y la tierra no se pone a la basura Y después de hacer todo eso nos ponemos a hacer la tarea de estadística Me gusta mucho porque ahora ya sabré por qué no me quieres Siento que desde que tengo lentes me he vuelto más corcha, más responsable Y esta tarea era para la otra semana todavía y ya estaba haciendo Y aquí estaba feliz porque en el curso no me ha salido, pero aquí me ha salido Esta vez no nos ha dado tiempo de cocinar, pero mi hermana ha cocinado esto tan riquito Después nos duchamos y esta es nuestra ducha improvisada Que el agua viene en directo de la pila, igual es frío Después nos empezamos a alistar y este es el orfis que me he puesto, me gusta Ya me estoy empezando a poner la ropa que me he traído de Brasil Aunque me daba miedo, ahora ya me pongo Y nos vamos para la calle, no mentira Ya estamos en clases, pasamos informática, estos lentes me ayudan aquí, ya no me arda mi ojo Y aquí me estoy alistando para presentar un sociodrama de cómo mejorar la atención al cliente De verdad que estoy aprendiendo tantas cosas Luego se ha hecho de noche, pues he llegado noche a mi casa Y mi mamá ya me estaba esperando con esta cenita, choclito con queso y estaba bien riquito Luego de estar con mi familia un rato, pues me pongo a trabajar, me pongo a editar mis videos Y algunos videos de algunas empresas o emprendimientos Yo siento que ni soy buena editando, pero pues hago mi mayor esfuerzo y es algo extra que me ayuda mucho Y después de un día largo, a descansar Y después de un día largo, a descansar